Hola, bienvenidos a El Surco, que es nuestro segundo capítulo el día de hoy. Y hoy nos recibe muy amablemente la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria, como sabemos, pues es la instancia de procuración de justicia de los campesinos y de la clase campesina en este país. Y hoy nos recibe el maestro Eduardo Albizo, que es el señor subprocurador de la Procuraduría Agraria, y don Francisco Cañada, coordinador de asesores, personas que tienen no solamente a su cargo las viendas de la Procuraduría Agraria en este momento de transición, además de nuestro señor procurador, el ingeniero Cruz López Aguilar, sino que además ahora estamos en un momento en el cual tenemos que replantear los nuevos derroteros de la Procuraduría Agraria. ¿Cómo está? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál sería el reto de la Procuraduría Agraria para el siglo XXI para todos nuestros amigos? Comenzamos. El día de hoy no nos acompaña lamentablemente por compromisos adquiridos con anterioridad nuestro amigo el doctor Sergio Salgado, pero estoy aquí muy bien acompañada por tres caballeros, por supuesto con el maestro Nayar Paredes, y bueno, señor subprocurador, mil gracias de verdad por su atención y por prestarnos este espacio en su apretada agenda, de que si algo hay problemas son agrarios, y licenciado, muchas gracias, señor coordinador de asesores, estamos aquí en estas cápsulas del surco, en el ánimo de que en un esfuerzo, a través de los medios digitales ahora, hablemos de temas agrarios tan olvidados de repente en la agenda política de nuestro país. Sean bienvenidos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a empezar a rajatabla. Señor procurador. Santo Dios. ¿Cómo está la PEA? Bien, ¿qué diría? La PEA tiene 26 años, nace con la ley agraria en 1992. En aquellos años, cuando nace la Procuraduría Agraria, nace con mil visitadores y 300 abogados, y cada visitador tenía a su cargo dos becarios campesinos. O sea, teníamos una gran influencia, una gran presencia en el campo. Creo que la seguimos teniendo, pero ya no están los becarios, ya son 800 visitadores agrarios. Ha ido decreciendo. Ha ido decreciendo y son 250 abogados. Entonces, eso ha complicado la presencia. Seguimos teniendo presencia, pero sí con mayor dificultad. Otro aspecto, yo creo que hay que señalar el tema de los salarios, ¿sí? El salario en toda la administración pública, para los servidores públicos, pues se ha mantenido casi sin incrementos. En términos reales, ha decrecido. Luego entonces, nuestros visitadores y nuestros abogados agrarios, que es la gente que trabaja en el campo, pues desafortunadamente tiene salarios muy bajos, 8 mil pesos mensuales, libres, ya. O sea, es muy poco. Otro tema que también hay que considerar para un futuro es de que también nuestros visitadores y abogados agrarios, sobre todo los visitadores que son los que en teoría salen más al campo, pues se nos ha envejecido esta población. Tenemos muchos que son desde aquella época. ¿De verdad? Entonces, actualmente, pues... Se están jubilando. Se están jubilando. Claro. Y es gente ya que ya no aguanta lo mismo para andar allá. No, porque caminar. Entonces... Oiga, señor, ¿hay convocatorias para cambiar la plantilla? ¿Hay interés incluso para participar? Por supuesto que sí, hay convocatorias. Cuando hay vacantes, tenemos el Servicio Profesional Agrario de Carrera, en el cual se convoca para cubrir estas vacantes, si existen estas vacantes. Y ahorita, recientemente, estamos por avanzar en un tema de certificación de una competencia que nos acaba recientemente de ser aprobada por la Secretaría de la Función Pública. Vamos a hacer una dependencia, o ya somos una dependencia certificadora en una competencia que nos aprobó la Secretaría de la Función Pública, una competencia que se llama Procuración de Justicia Agraria. Esta competencia, que nosotros la vamos a certificar, vamos a arrancar ya a finales de este mes, el 22, vamos a empezar a certificarlos, yo aspiro que en un futuro sea la puerta de entrada a la Procuraduría. Los que entren a la Procuraduría, que traigan esa certificación en Procuración de Justicia Agraria. Que, si bien es cierto, ahorita no está vinculada al Servicio Profesional Agrario de Carrera, yo espero que en un futuro sí. Perfecto. Hoy podemos seguir hablando que la Procuraduría Agraria está a la altura de las demandas de los campesinos, de los núcleos agrarios, que hoy día reclaman. Yo creo que la problemática ha ido cambiando. Es decir, hace 26 años la situación del campo estaba mucho más álgida en términos de la conflictividad agraria y en términos de la irregularidad en la tenencia de la tierra. Uno de los programas en los que ha participado más la Procuraduría, en coordinación con el Registro Agrario Nacional y en su momento con INEGI, ha sido este programa de regularización que ha tenido diversos nombres y diversas etapas. Pero el haber logrado que un 96, 97% de los ejidos y comunidades agrarias del país estén regularizados, y este concepto de regularizados habría que también desmenuzarlo, porque la ley le da la facultad al dueño de la tierra, que es la Asamblea General de ejidatarios y comuneros, a delimitar, destinar y asignar. En muchos casos se hizo la delimitación, que fue un gran avance, porque era recorrer el perímetro de cada ejido y de cada comunidad, con base en sus carpetas básicas. Y a veces nos encontramos con situaciones difíciles porque había sobreposición de documentos, porque había incluso títulos primordiales que todavía eran señalados por las comunidades como sus documentos de propiedad. Y entonces todo ese proceso de conciliación, que representó un arduo trabajo para el personal, no sólo los visitadores, los abogados, los jefes de residencia, los subdelegados, los delegados de la estructura territorial de la Procuraduría, fue un trabajo intenso de desmontar conflictos agrarias, de disminuir el riesgo de confrontación, porque ya se tenía mayor claridad de hasta dónde llegaba la tierra de cada ejido y de cada comunidad, y a dónde llegaban las del vecino. Entonces, este proceso fue muy intenso, muy interesante, y creo que ha sido un aporte fundamental de la institución para la paz social, para que el campo no haya seguido siendo una fuente constante y creciente de conflictos. Pero ese tema estaba, digamos, que superado en buena medida. Hoy los conflictos son de otro tipo. Hoy son más, a veces, de aspecto urbano, de las áreas de asentamiento humano. Entonces, esto genera también la necesidad de adecuar el papel de la institución. Se ha planteado lo de una procuraduría distinta, con facultades nuevas en términos de desarrollo urbano. Bueno, ese puede ser un reto interesante. Es decir, ¿qué tendría que hacer la procuraduría? Pues, desde luego, impulsar la regularización de los asentamientos humanos en tierra de propiedad social. Que ese es un tema interesantísimo, porque hay todavía millones de casas que no están regularizadas. Precisamente eso es el tema. El esquema anterior era Coret, tenía una función, se hacía la invasión y después llegaba Coret y regularizaba. Hoy ya no se requiere eso. Hoy la Asamblea tiene la más amplia facultad para regularizar esos asentamientos, cumpliendo dos leyes, la ley agraria y la ley de desarrollo urbano. La nueva. La nueva. Entonces, creo que son las actividades que ahora competen a la nueva institución. Y en términos de representación legal, pues, el trabajo de los abogados de la Procuraduría Agraria ha sido exitoso. En términos de número, porque estamos hablando de más de 55 mil juicios anuales con 250 abogados. O sea, si hacemos un promedio, cada abogado está sacando una sentencia por día o más. Entonces, es un trabajo intenso, arduo, pero a lo mejor también el perfil de la institución tiene que ir nuevamente hacia menos visitadores, más abogados, porque hacia allá está orientada la parte actual de la institución. Lo que señala es muy importante, licenciado Cañada, porque se entiende o se malentiende que el derecho agrario ya no tiene un área de oportunidad. De que, lo comentábamos tras bambalinas, de que se acabó el reparto agrario, de que se acabaron las asambleas de delimitación y asignación de tierras y se acabó el problema. ¿Usted considera que tenemos futuro en materia agraria? Muchos jóvenes abogados nos están viendo. Muchos no se animan a adentrarse en el derecho agrario porque dicen, ahí ya no hay trabajo. ¿Usted considera que sí vamos a tener trabajo? Yo le daría un dato. Hay 430 mil ejidatarios y comuneros en Oaxaca. La estimación es que el 40 o 45 por ciento de estos ya fallecieron. Eso es. Y lamentablemente la mayoría falleció sin haber hecho lista de sucesión, lo cual en términos de la legislación actual obliga al juicio sucesorio. Y entonces estamos hablando de que solo en Oaxaca habría que hacer entre 180 mil y 200 mil juicios sucesorios. Que no es suficiente nuestro abogado agrario de Oaxaca. Así es. También hay que visualizar el cambio que está sufriendo el país y, bueno, mundialmente la concentración de la población va más hacia las ciudades. ¿A qué quiero llegar? La procuraduría agraria tiene que tener una visión más integral. 7.5 mexicanos de cada 10 viven en zonas urbanas. Luego, entonces, la visión, por eso nos ha ido comiendo, la visión nos ha ido comiendo hacia lo urbano. La procuraduría tendrá que modificar esa visión, ¿sí? A efecto de verlo más integral. Lo refería muy bien el licenciado Cañada con relación a la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Que ahí quedó sembrado un cuarto transitorio en el cual sugiere que la procuraduría agraria se meta también al tema del ordenamiento territorial. Sí, es cierto. Tenemos la mitad, más de la mitad del país es propiedad social. Más de la mitad del país. 51%. Sin embargo, el 60, 65% de la oferta de tierra para el crecimiento de las ciudades también es propiedad social. Pero ahí están creciendo las ciudades. Por eso debemos tener una visión más integral. Y nuestros abogados agrarios, como decía, aparte que no tienen la capacidad, que son un poquitos abogados, y con una gran carga de trabajo, nuestros abogados agrarios también tendrán que tener esa visión más amplia y tener la facultad que se la daría la ley de asentamientos humanos, la facultad para intervenir en otros ámbitos, no nada más lo que la ley agraria les permite. Eso sería muy interesante a efecto de que tengamos una visión más integral respecto al suelo, al uso del suelo, al aprovechamiento del suelo. Por ahí pudiéramos pensar la propiedad agraria, ir evolucionando y nunca desatender la parte social, la parte rural. No estoy diciendo eso, pero sí ampliar esas facultades. Y la Procuraduría Agraria dejar de ser menos, diría yo, técnica y volverla más jurídica. Tenemos que evolucionar hacia lo jurídico. Tener la proporción que tenemos entre visitadores y abogados, si la pudiéramos invertir, sería excelente. Yo comento esto. ¿Por qué todos los años tenemos que tener a todos los campesinos y a todas las organizaciones campesinas en las calles? ¿Por qué el foro industrial tiene organizaciones muy bien estructuradas y su interlocución con el gobierno es directa? La mayor parte, ingenieros, profesionales, tienen vínculos de comunicación muy directa con el gobierno para expresar sus demandas y demás. Los campesinos no. Los campesinos tienen que salir a la calle. Todos los años, casi a cada rato. Sabemos perfectamente bien que hay organizaciones con una agenda específica que utilizan ese tipo de medios para hacer efectivas y amplias las demandas de los campesinos desde lo local. No podemos hacer que la Procuraduría Agraria y esa estructura territorial empiecen a generar una interlocución, empezar a quitarle presión a las calles para que la Procuraduría Agraria pudiera recibir e interactuar en el ánimo de lo que dice el 27, fracción 19, último párrafo. Yo creo que la Procuraduría Agraria y la Procuraduría Agraria y la Procuraduría Agraria y la Procuraduría Agraria. Yo creo que la Procuraduría Agraria es justicia normativa desde Zagarpa, justicia normativa en el derecho del acceso a la ciudad, pero también justicia en vivienda, servicios. Salud, que hoy día ya son derechos humanos, justiciables, de una condición de clase campesina que quizás nos convocaría, ¿no? Pienso yo, en una Procuraduría Agraria, recuerdo a don Arturo Warman, ¿no? Cómo era idealista, ¿no? Ese ánimo de querer defender a los campesinos con tesón, con fuerza. ¿No falta un poquito eso hoy? ¿No lo creen? ¿No creen que falta recuperar ese ímpetu hacia el campesinado desde la institución? Bueno, cuando se da el proceso de la lucha por la tierra, el reparto, al entregar la tierra, se generaba una forma de organización. Es decir, el ejido, y era un ejido organizado para defender su tierra y para aprovecharla. Pero además, el ejido era el que daba la tierra para la escuela, para el hospital, para la presa, para los caminos. Entonces, siempre hubo esta vinculación, pero de repente el esquema poblacional cambió. O sea, son 50 ejidatarios y son 5 mil avesindados. ¿Cómo lograr que haya una participación equilibrada entre los dueños de la tierra, que son la asamblea de ejidatarios, y los legítimos poseedores, que ya tienen otros intereses? Creo que esa es la parte que tendría que revisarse para que los ejidos recuperen su papel en todo este proceso de desarrollo integral. Ahora, el señor subprocurador en algún momento planteó un esquema de desarrollo integral de los núcleos agrarios. ¿Qué quiere decir? A ver, este es un ejido. ¿Cuántos ejidatarios son? ¿Cuántos avecindados hay? ¿Cuántos pobladores? ¿Cuántos posesionarios? ¿Qué recursos tiene? ¿Y cómo se pueden aprovechar esos recursos en beneficio del núcleo? Pero en general hay corrientes, por ejemplo, en la ley de desarrollo rural jamás se menciona al ejido y a la comunidad. Triste. Entonces, ¿por qué no hay una congruencia entre esta figura jurídica, que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, que tiene recursos humanos, materiales y todo lo demás, pero que lo vemos como que es limitante para el desarrollo? Oye, vamos a hacer una inversión en tal lado. No, es ejido. Oye, hay que hacer una gran obra en la comunidad tal. No, no, no. Ahí porque los comuneros, pues con eso no se puede dialogar. Entonces, caemos en un prejuicio en donde decimos, ahí no, hasta que desaparezca el ejido y la comunidad va a haber desarrollo. Yo creo que no debiera de ser esa la premisa. Ahí está la organización, ahí está el dueño de la tierra. ¿Por qué no dialogar con él y hacerlo parte de estos grandes proyectos de desarrollo? No, no solamente como portantes de tierra. Viene la cuestión energética. Las cuestiones turísticas, la minería, la siembra de las mil hectáreas de árboles, pues se van a establecer en tierras segidales y comunales en su mayor parte, quiero suponer. Es que ni modo que las sembremos en la banqueta, o sea, por Dios, es tierra social. Los megaproyectos, señor. Claro, por supuesto. Y además la parte que señalabas de cómo evitar que salgan a la calle y ser nosotros… No evitar, cómo conducir. Yo quiero destacar aquí el papel de Ombudsman de la Procuraduría. El papel de Ombudsman no ha sido, y hay que reconocerlo, contundente en toda la existencia de la Procuraduría. Realmente no lo hemos logrado y sí debemos aspirar a ser los abogados. El Ombudsman es el defensor del pueblo. Entonces, en consecuencia, nosotros debemos ser los abogados de los sujetos agrarios, como abogados. Y sí orientar a todo este tipo de inversiones, sí asesorarlos, orientarlos y sugerirles, pero nosotros representando como abogados y cuidando los convenios y cuidando cómo se van a asociar y demás para efecto de que no vayan a ser dañados en estos megaproyectos que señalas. Es que precisamente entre la ley agraria, el capítulo de la Procuraduría Agraria, que va de los artículos 134, 147 de la ley agraria, así como su reglamento interior, bueno, tienen muchas facultades y muchas responsabilidades, entre ellos precisamente asesorar jurídicamente a los núcleos agrarios en relación a los convenios que pudieran suscribir de este tipo de desarrollos. Yo tengo una pregunta. Esos megaproyectos, que son muchos de los que salen a la calle a quejarse de que llega el proyecto y que no hubo consulta previa de que están invadiendo sus tierras, ¿ustedes los tienen identificados? ¿Cuántos realmente han sido productivos, señor subprocurador? Porque he estado en foros últimamente donde señalan, bueno, vas e invades la tierra de alguien y para efectos económicos no generan real ingreso al Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Ustedes tienen identificado eso, la Procuraduría? Sí tenemos identificados algunos proyectos, desafortunadamente no todos. Desafortunadamente en algunos casos de megaproyectos se van por la libre las empresas, ahora con el tema de hidrocarburos, se van por la libre las empresas que están haciendo los gasoductos y demás. Y los sujetos ahora no vienen a avisarles. Y no vienen a avisarnos y solamente cuando ya tienen un problema de que se les aturó, porque no consiguieron el convenio de ocupación superficial, vienen a la PEA, acuden a la PEA. Luego entonces sí conocemos a alguno de ellos, creo que bastantes, pero no todos, desafortunadamente, y no participamos en todos los momentos. Yo siento que ahí la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica dejó un poco al margen a la Procuraduría Agraria, no le dio el papel que le tenían que dar en cuanto a la conciliación, en cuanto a la mediación. Se la dejó la sedato, sí, o sea, nos dejó un poco al margen y eso ha provocado ciertas situaciones en campo, ¿no? También el tema de la expropiación, lo comentábamos en alguna ocasión, la ley de expropiación, la ley de hidrocarburos, la ley de inversión pública-privada, en temas de expropiación con la ley agraria incluso hay contradicciones entre ellas. Hay que hacer un análisis en estas leyes de contradicciones, contradicción de leyes, porque se oponen unas con otras, ¿no? La de zonas económicas especiales, la de zonas económicas especiales nos pone al sector agrario a expropiar en términos de la ley de expropiación y no de la ley agraria. Ah, sí. O sea, sí sabrían los legisladores que había una ley agraria. Pues, no lo sé, pero son cosas que tenemos que revisar. De manera integral. Yo digo, con la negociación de la energética, y perdón el término, yo sé que usted es muy amable y muy institucional, pero la energética tuvo una enorme cantidad de componentes de negociación. Y lamentablemente en esa negociación PA fue excluida. Es decir, la labor histórica de la PA, de hecho su estructura de mediación, quizás en materia agraria es la más experimentada del país, ahora Sedato tiene que crear a través de Conacyt, desarrollo de capacidades de mediadores en materia agraria y energética, que están costando millones de pesos y desaprovechando la experiencia que hay aquí. Mucha gente hemos dicho, me incluyo, señor Procurador, don Francisco, hemos dicho que a veces un funcionario de la PA es un corredor de bienes raíces en materia agraria. Pero también es cierto de que se necesitan contrapesos. Y el contrapeso contra la energética y contra muchos otros proyectos, así como lo dice él, estas personas que se saltan las trancas y se van a dialogar directamente con los núcleos agrarios, necesitamos a la PA, necesitamos a un visitador agrario, necesitamos a alguien que dialogue de frente, que sepa platicar con los ejidatarios. No me imagino un muchacho recién egresado de una universidad privada en frente de una asamblea ejidal. Perdón, si es que en esa universidad privada les dan derecho agrario. ¿Con quién vamos a dialogar? ¿Quién va a dialogar con los campesinos? Yo quiero puntualizar dos cosas. Efectivamente, la ley de hidrocarburos y la de la industria eléctrica sí deja un poco al margen a la Procuraduría. En su momento también hace mención a la Procuraduría, a su participación y demás en cuanto a las asambleas, porque tienen que ser en términos de la ley agrario. Por margen especiales. Yo más que, sí tenemos la experiencia, evidentemente en la conciliación, en la mediación existe la experiencia, pero hay un valor más importante que eso, mucho más importante que eso. Nuestros visitadores, nuestros abogados, de años atrás vienen platicando con los ejidatarios, conocen a los líderes, conocen las fuerzas internas de los ejidos, saben hablar con ellos, como tú lo señalas. O sea, hay un expertiz y un conocimiento previo a cualquier megaproyecto. Y ese conocimiento previo no nos lo consultan y de repente nada más cuando hay problemas. Ese es un tema. El otro tema, Corredor de Bienes Raíces, con todo respeto, yo no lo comparto. No lo comparto porque no andamos, ningún visitador, ningún abogado anda diciendo, te vendo tierra, te vendo tanta superficie. No. Es un trabajo muy loal. Te invitan, te invitan porque tienen que ver a alguien que quiere invertir, están los ejidatarios, los ejidatarios piden la asesoría, tienen que irse al dominio pleno, el dominio pleno no pueden llegar, no pueden realizar las asambleas sin la participación de la procura y se acercan a nosotros, pero que andemos así diciendo, en el estado de Michoacán, en el municipio culano de Tarte, estamos vendiendo tantas tierras. Y si eso sucede, por favor denúncienlo, por favor denúncienlo para actuar en consecuencia, porque no es el papel de la Procuraduría. Que a veces es muy complejo el papel del visitador, porque hay un compromiso de realizar la carretera. El presidente de la República se comprometió a hacer esa obra. Y entonces baja una indicación de, a ver, habla con la asamblea y a ver qué puedes hacer para que permitan la obra. Entonces, en ese momento, el visitador o el jefe de residencia, pues tiene que intentar que la obra se realice. Estamos hablando de una obra que va a beneficiar a la determinada población. Pero, lógicamente, va a afectar el derecho del ejidatario o del ejido de la comunidad. Entonces, la posición a veces es compleja. Es decir, apoyo que se haga la obra o me pongo del otro lado para decir, muera la obra. Pero acaba de decir algo muy importante. El presidente hace poco se quejó de la liberación de derecho de vía. No pudo terminar el tren México-Toluca por problemas de derecho de vía. Porque a alguien se le ocurrió privatizar la liberación de derecho de vía. No hubiera sido más padre que el instrumento de mediación entre el Estado y los campesinos hubiera sido la PA en la adquisición de derechos superficiales para obra de infraestructura, no un despacho privado. Pero el hubiera no existe. El hubiera no existe y el tren México-Toluca tiene otra complejidad mayor. Desafortunadamente, también cargamos con vicios de muchos años atrás, con problemas de muchos años atrás. Se dijo, vamos a hacer el... Se dijo, obviamente no la Procuraduría, pero se va a hacer el tren México-Toluca sobre el derecho de vía que existe y que tiene CFE. Una expropiación de 1930 o treinta y tanto, no recuerdo exactamente, donde dice se expropia tantos metros de ancho, se expropia por tantos kilómetros de largo, por los pueblos que pase. Eso dice la expropiación. El decreto expropiatorio, eso lo dice y un decreto que nunca se ejecutó en sus términos. ¿Qué sucede? Se construye todo el tendido de alta tensión y ahí está sin problema durante años. Y los pueblos querían que les llegara la energía eléctrica, lo querían, lo deseaban, lo permitieron. Ahora que se hace una mega obra de esta naturaleza, también hay que señalarlo, aparecen muchos abogados, sí, que van y le dicen al ejido, oye, cuarenta para el despacho y sesenta para ustedes y vamos a demandar el derecho de vía porque ustedes son los dueños de la tierra. Y se despierta ese tipo de problemas. Perdón, señor, esto no es nuevo. El circuito exterior mexiquense. Y muchas obras. Todas las obras de carreteras y de energía y todo se hacían porque la gente decía tráeme la carretera, me interesa, ahí está la tierra. Y años después, no somos dueños. Entre los líderes y los abogados. No me la expropiaste. ¿Deberíamos entonces de continuar con la lógica de un sector privado adquiriendo derechos superficiales sin intervención de la PA? No, no. Hay que ordenar jurídicamente todo. No hay duda, hay que ordenarlo. Y encontrar las vías. ¿Sí? Ahora, hay distintas alternativas. Por ejemplo, en lo de las zonas económicas se aplicaron distintas opciones. Si era tierra ejidal, pues había la alternativa de que se adoptara el dominio pleno y poder incorporar esas tierras al desarrollo, al área de la zona económica especial. si había otras condiciones, pues hay forma de que no se frene la inversión y que la inversión beneficie a todas las partes, pero que respete también el derecho de los dueños de la tierra o de los legítimos poseedores. Ahora, pensando en voz alta, ¿los campesinos como simples aportantes o los campesinos como sujetos del desarrollo? Sujetos del desarrollo. Sujetos, sin lugar a dudas. ¿Y cómo? Tendría que darse los mecanismos de asociación. Existe. Si la propia ley habla de las tierras de uso común que pueden ser aportadas a una sociedad, pero ese es un esquema en donde por desconfianza, ni el ejido confía en el inversionista, ni el inversionista confía en el ejido, y ha faltado armar procedimientos simples, pero seguros, jurídicamente, socialmente. Y cambios de mentalidad, porque efectivamente la falta de confianza nos lleva a esto. Y ahorita yo sí quiero destacar que estamos en una oportunidad. Hace rato hablábamos, antes de la entrevista, platicábamos de los millennials y toda esta gente joven que está entrando al mundo productivo. En el campo también hay jóvenes. Y estos jóvenes hay que aprovechar ese cambio, ese interés probablemente más empresarial, una visión más empresarial. De producción. Y de los inversionistas, también que permitieron una confianza para que permitan estas asociaciones y que aporten tierra a proyectos productivos en los cuales ellos sean parte del desarrollo. Eso sería muy, muy interesante. Nos atravesamos con un problema. El cambio generacional cambia con los derechos de tierra. El licenciado Cañada lo señaló que como ha cambiado en estos 26 años, precisamente ahora nos encontramos ese tipo de problemas. ¿Qué pasa con esas asambleas, con esos núcleos agrarios que ya envejecieron y que lamentablemente se fueron a trabajar a los Estados Unidos, a otros países donde ya abandonaron su tierra y donde para hacer algo con esas tierras necesitamos asambleas de formalidades especiales, donde jamás vamos a lograr el quórum? ¿Qué es lo que está pensando la Procuraduría Agraria, señor subprocurador, señor coordinador de asesores? No solo pensando, ya se les ha seguramente presentado este tipo de problema. ¿Qué hacen? La actualización de padrones es un tema muy importante. Efectivamente es un cuello de botella para poder integrar los quórums legales en las asambleas. Entonces, efectivamente estamos ahí ante una problemática que la hemos estado estudiando. Hay una circular del Registro Agrario Nacional en el cual ya no se permite la suspensión temporal. Antes, hace más de un año, se permitía la suspensión temporal porque están en Estados Unidos, porque no pueden ver... No aparecen. No aparecen, etcétera. Entonces se integraba temporalmente con un padrón depurado. Pero desafortunadamente hubo abuso. Hubo abuso porque entonces suspendían temporalmente a los contrarios. No bueno. Sí, entonces al suspender en una asamblea, en un grupo de fiatarios... Tenía ahí el cuarón que quería. Exacto. Y tomaban decisiones sobre los que suspendían temporalmente. O sea, con esas dos situaciones se emite esta circular que también sigue apegada a derecho. Habría que revisarlo, pero por lo pronto ya no se puede hacer estas suspensiones temporales y conflictúa mucho la integración de los codos. Que se ha hecho y Cañada tiene una gran experiencia ahí en Oaxaca cuando estuvo como delegado. Esfuerzos que se han realizado. Irse a los tribunales agrarios. Irse al registro... Al registro civil para todas aquellas defunciones. Una constancia es muy cara. El ejido le cuesta. La constancia de defunción, tramitarla, lleva tiempo y es cara. O un juicio de declaración de ausencia, señor. Entonces, lo que estamos intentando, intentando con el registro agrario nacional es una autoridad civil que nos emita un listado, simplemente listado, de elegido. Tantas defunciones hay. Ese listado que nos los hagan valer en el registro agrario nacional a efecto de depurar el padrón y en consecuencia ya poder lograr estos codos. Los que están en Estados Unidos abandonan su tierra. Yo no diría tanto abandonan su tierra. Siempre dejan a la esposa, al hijo, a alguien. La bronca es que los derechos, quien puede votar y quien puede asistir a las empleadas están allá. Sí es un gran problema. Pero bueno, el mexicano no abandona su tierra. No, claro. Yo creería una propuesta. Considerando que los ejidatarios o comuneros no hacen su lista de sucesión, aun cuando se han hecho esfuerzos importantes en coordinación entre el registro agrario nacional y la Procuraduría para hacer itinerancias en donde vaya un registrador del registro agrario y reciba las listas de sucesión. Perdón, hasta los tribunales agrarios ayudan en esas itinerancias ya en los juicios sucesorios. Exacto. Pero no es suficiente. Es decir, ahí sigue habiendo más que no hacen su lista que los que sí la hacen. Entonces, una propuesta que hemos platicado con los subprocuradores hacer alguna adecuación a la ley para que las viudas y los viudos no necesiten tramitar un juicio sucesorio, sino que pueda encontrarse otro procedimiento administrativo en donde el registro agrario nacional haga lo que proceda porque ya se está acreditando que falleció el titular y se está acreditando también que es la viuda. Sí, en el ánimo de optimizar el trámite y que sea más rápido. En aras de la orden de prelación del 17. Y lo que señala el licenciado Cañada que es muy válido también nos lleva a pensar en un futuro que era parte de la plática con reformas a la ley. No, bueno, eso es básico. Hay muchas, muchas reformas a la ley que hay que... ¿Cómo debería ser entonces la Procuraduría Agraria del siglo XXI? ¿Cómo la soñaríamos? ¿Cómo la soñamos? ¿Cómo la idealizamos? ¿Cómo debería ser hacia ahorita en este momento? Enfoque jurídico mucho más fuerte. Tomar el papel de ombudsman verdaderamente convertirnos en los defensores de los sujetos de derecho agrario. Ser el abogado. ¿Sí? Que tengan nuestra... Que tengan toda nuestra confianza. Que ellos confíen en nosotros. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, ¿sí? Obviamente para lograr eso necesitamos un personal más capacitado, ¿sí? Mejor pagado. Porque no es posible que sin menospreciar el trabajo del personal sindicalizado, que es muy valioso, pero nos damos cuenta que ahora hay asistentes que ganan más que un abogado actualmente. Eso lastima y desmotiva. Entonces, ese es otro elemento importante a seguir. Tercer elemento que yo señalaría, salvo los que ya veo que estás anotando y vas a decir. Como si es una propuesta del maestro que la voy a decir yo. Otro elemento, otro elemento importante es que las facultades jurídicas que actualmente tiene la propiedad agraria que no se limite nada más a la ley agraria. Que podamos ir a los tribunales civiles, que podamos depender a los sujetos agrarios ante las autoridades jurisdiccionales locales por un solar. ¿sí? Los solares ya, como ya son solares que después de la asamblea de la alimentación destina a la esfuero común, entonces ya no los vemos nosotros, pero siguen siendo las mismas personas, eso es a lo que yo me refería. Tenemos que tener una visión más integral y poder defenderlos en otros ámbitos a los sujetos agrarios, poder ir allá. Yo siempre me he preguntado y lo he cuestionado, ¿sí? Delimitamos la zona urbana, el asentamiento humano, se delimita, se les entregan los títulos de solares urbanos a los ejidatarios, en consecuencia se va al foro común. ¿Y las calles? Y los solares, esas que siguen siendo elegidos, luego entonces y la Junta de Pobladores que lo dice, que nos señala la ley agraria, la Junta de Pobladores ha sido letra muerta desafortunadamente. 20 años en los tribunales y nunca había una Junta de Pobladores. Sí ha habido, pero es algo que tenemos que trabajar. ¿Qué veo yo en la Procuraduría Agraria? Muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, demasiados retos, no hay que olvidar, más de la mitad del país es propiedad social, más lo que estamos señalando en el desarrollo urbano, más cosas que debiéramos también revisar, terrenos nacionales, por ejemplo, todo otro mundo, hay mucho, mucho por hacer y con un México muy distinto al de hace 25 años. Por supuesto. Yo agregaría nada más un par de temas, la posibilidad de la autonomía. Yo creo que para desempeñar en términos óptimos el papel de Ombudsman se tiene que tener una base jurídica más firme, que originalmente dependemos de una secretaría y esa dependencia genera también algunas limitaciones. Y el otro tema es hay áreas del gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal, estamos hablando por ejemplo de estos de los derechos de vía, las mismas carreteras que nunca se expropiaron, las presas, todo eso es un mundo de irregularidad porque no hay documentos que acrediten la propiedad sobre esos terrenos. Acabo de regresar de Oaxaca, por eso es mi referencia, 14 mil planteles educativos, 2 mil regularizados. Y la ley dice que si no tiene los documentos la escuela o el área responsable de esa institución educativa, no se le pueden bajar programas de apoyo. Entonces estamos faltando a la ley también porque le están metiendo recursos a escuelas que están en áreas irregulares. hospitales o toda la infraestructura que se representa. Entonces yo creo que es un reto también importantísimo el regularizar lo que es el patrimonio del municipio, del Estado y de la Federación. Y pensando en esto y ya ir más allá de la Procuraduría Agraria tenemos que pensar también por ejemplo en desaparecer el régimen de colonias agrícolas y de maderas. Ese es un tema importante. Tenemos que pensar en el Catastro Único que me cuelgo. Catastro Único Nacional. No se hablan los catástrofes municipales con el registro público de la propiedad. Todos hemos vivido que las escrituras propiedad privada con relación al Catastro Municipal no coinciden, no empatan. Y luego esto no empata a nivel nacional con la propiedad social. Creo yo que en la propiedad social el registro agrario sí tenemos mayor coincidencia. ¿Por qué? Porque es una institución el registro agrario nacional que tiene el tema registral y el tema catastral están dentro de la misma institución. Entonces ahí coincide más. ¿Sí? Sin embargo cuando lo queremos empatar con la propiedad privada ahí hay grandes diferencias hay las sobreposiciones y luego si nos vamos a la propiedad federal. La propiedad federal lo que maneja el INDAVING el registro público de la propiedad federal es otro tema que hay que sumar a todo esto. No me dejará mentir lo anoté relación interinstitucional o sea y yo diría el catastro único el catastro único también o sea tenemos que alguien tiene que juntar la información de todos para hacerla coincidir y ahora con tanto medio digital su procurador ya lo podríamos hacer. Debiéramos debiéramos poderlo hacer y esto nos va a poder dar la seguridad que es una aspiración la seguridad en el traslado de dominios el traslado de dominio tanto propiedad privada como propiedad social hay que dar esa seguridad teniendo seguridad hay más garantía y más confianza para la inversión pública y habiendo inversión pública habrá más más desarrollo y haciendo partícipes a los sujetos agrarios yo me quedo con dos dudas ok hablamos registro público de la propiedad que creo que también está dentro de la ley de ordenamiento la integración de las bases de datos tanto del catastro como el registro público de las propiedades integrar una sola base creo que la parte de planeación de ordenamiento territorial también ya la abordamos pero y los campesinos o sea mi punto es son 25 millones 5.2 millones de titulares agrarios 25 millones de campesinos que todavía producen más o menos el 40 45 48% de los alimentos que consume México poco más de 48 mil poblaciones en pobreza pudiéramos aspirar a que la procuraduría agraria ombudsman agrario iniciara litigios estratégicos para vivienda desarrollo equilibrado sin discriminación presupuestal para los pueblos porque los municipios siguen concentrando el presupuesto en las cabeceras municipales pero en los ejidos donde se produce la actividad económica del municipio donde se produce la lana donde se produce el recurso no tienen agua no tienen escuelas no tienen centros de salud no tienen carreteras para que puedan circular las cosechas con seguridad para que haya riqueza en los pueblos pues cuando menos darle a los a los ejidatarios a los jóvenes campesinos certeza de que van a vivir en un lugar donde pueden producir los alimentos y aparte vivir con dignidad no podríamos aspirar a un litigio estratégico así a ver ahí la ley de asentamientos humanos ordenamiento territorial desarrollo urbano señala ahí la denuncia ciudadana en esa ley que fue aprobada por el senado y que está en la congeladora en cámara de diputados en esa ley se prevé situaciones parecidas cercanas a lo que se señala a efecto de que la instancia de procuración del ordenamiento territorial suelo uso del suelo ordenamiento territorial defienda este tipo de situaciones y que pueda recomendar irse a las instancias administrativas irse a las instancias jurisdiccionales en defensa de este orden del territorio de este uso del suelo que lo pueda defender ante estas diversas instancias este organismo y este organismo se pensaba vincular a la propiedad agraria que hiciera eso justo de ahí se hablaba lo que señalaba el licenciado Cañada darle más amplitud a la propiedad agraria y si ir con el presidente municipal y decirle a ver presidente municipal una tu plan de desarrollo municipal que incluye también la parte rural no nada más la urbana tu plan municipal a ver donde está tu plan de desarrollo municipal lo tienes que publicar en el diario oficial lo tienes que tiene que estar publicado para hacerlo vinculatorio no lo cumples das permisos si indebidos pues poderte ir por la vía administrativa en su contra si o hacerle una recomendación o incluso la vía penal los amparos si defender el derecho de los sujetos sobre todo los sujetos agrarios pero con una visión más amplia si está si debemos aspirar a eso y por qué y por qué no también entrarle al tema de la normativa de zagarpa las normativas de zagarpa que discriminan a nuestros ejidatarios y comuneros porque no hay programas específicos y yo digo la procuraduría agraria está para proveer justicia es un procurador de justicia la zagarpa está siendo justa con los campesinos para la zagarpa en los términos normativos actuales no existen los ejidos no existen las comunidades agrarias existen productores y productores de distintos estratos lo primero que tendremos que hacer es que entren en esa normativa los ejidos y las comunidades con base en que en que son los dueños de la tierra de la mitad de este país y que por lo tanto al tener personalidad jurídica y patrimonio propio deben de estar considerados necesariamente en los programas de esta institución o de todas las instituciones no solo de zagarpa con presupuesto focalizado entonces aquí lo que yo creo que se tendría que trabajar sería el papel de la procuraduría en la gestión de esas adecuaciones jurídicas y en que aparezcan los ejidos y comunidades con la personalidad que tienen y su capacidad de gestión lo que hablaba nuestro procurador hay que ir con el presidente municipal a ver dónde está el plan de ordenamiento pero antes tendríamos que decirle al presidente si vas a hacer un plan de ordenamiento consultame porque soy el dueño de la tierra ¿qué caso tiene que tú hagas tu plan que alguien en algún despacho te diga aquí está el plan de ordenamiento y agarramos de aquí de acá y de acá y al dueño de la tierra jamás se le preguntó qué destino quiere darle a su territorio pero nos parece que por aquí puede ir el desarrollo urbano y entonces levantamos en el programa de ordenamiento municipal o el estatal o el nacional sin tomar en cuenta y regresando también a la pregunta sumando lo que dice el licenciado Cañada yo creo que hay que de origen la visión que tenemos de muchísimos años porque administrativamente fue más fácil probablemente cuando hablamos de 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 este de temas agrarios estamos hablando de tenencia de la tierra cuando hablamos de temas agropecuarios hablamos de temas de producción y hay un divorcio total durante años no es esta administración en la pasada muchísimos años hemos divorciado y no debería ser lo agrario incluye la producción pero como tenemos ese divorcio porque administrativamente no sé ni desde cuándo hablamos de cosas distintas generan este tipo de problemas yo creo que debemos cambiar como país de esa visión y juntarlas es una sola lo agrario y lo agropecuario no se pueden divorciar y aquí en este país en todas las administraciones han estado divorciadas un presupuesto para lo agropecuario y otro presupuesto para lo agrario toda la vida ha sido así en este país y vamos a otros países y no sucede así claro entonces perdón digo este es es una cápsula en el ánimo de abonar a estos temas perdón pero entonces entiendo yo veo en el reglamento de la procuraduría agraria y una de sus facultades es proponer la política nacional para garantizar y defender los derechos agrarios de las comunidades así como los relativos a los derechos humanos de los sujetos agrarios esto perdón no se da en la práctica porque se ha tomado en cuenta en la experiencia que ustedes tienen ya en este ámbito agrario se ha tomado en cuenta alguna vez a la procuraduría agraria y decir ven vamos a sentarnos a hacer una política nacional integral de todos los temas agrarios es que la agrariedad y lo agrario lo que dice atinadísimamente don Eduardo es lo metimos la caja de la lana para los productores en la zagarpa con ese término o sea productores como género y lo agrario en este otro cajón y vamos a dejar que los temas de la propiedad se manejen acá y el tema del desarrollo rural se maneje acá cuando no debe haber sido en consecuencia amigos que nos están viendo la respuesta es no no sin embargo en el planteamiento por ejemplo derivado del plan nacional de desarrollo el programa sectorial trae algunas consideraciones respecto a esto lamentablemente no es fácil porque de repente es a la procuraduría llámala cuando se esté quemando el bosque para que para que hable con el comisariado y nos permita entrar a apagar el incendio del bosque a la procuraduría llámale cuando truene el problema de la carretera porque no hay permiso de los comuneros para que pase la obra la empresa constructora somos apagafuegos no hay una labor de prevención de previsión de a ver vamos a hacer esta gran obra pregúntale a la procuraduría a ver qué sabe de este asunto y que nos diga alguna opinión respecto a el impacto social que puede tener esta obra en tal o cual comunidad pues esa situación de que la procuraduría la vienen a ver cuando ya se está ahogando el niño nos deja a nosotros en una situación difícil porque entramos truene el cohete que es culpa de la procuraduría por supuesto que no previó no hizo no ayudó pues para ir cerrando el episodio de hoy que en serio creo que da para muchísimo más pero dicen los expertos de internet que capítulo que dure más de una hora nadie lo ve entonces espero poder contar de nueva cuenta con la posibilidad en otros foros de poder compartir esto pero don Francisco me gustaría mucho nos dijera como conclusión ¿qué debe de ser para usted? la procuraduría agraria o sea usted es un hombre que tiene muchísimos años aquí o sea creo que ha circulado al igual que usted casi por todos los niveles de la procuraduría agraria y en algunas otras instituciones del sector agrario ¿cómo cómo involucramos a más gente en esto? ¿y cómo debería ser esto? yo creo que es importante que se valore la capacidad que tiene la procuraduría en términos de relación con los dueños de la mitad de este país que tiene una estructura a través de las residencias que permite la cercanía con los núcleos agrarios que en buena medida todavía mantiene la confianza es cierto hay actos de deslealtad de personal de esta institución que no se han sancionado y a veces la limitante para sancionarlos es la cuestión laboral entonces creo que tiene que darse una sacudida a esta institución cortar podar y definir tareas nuevas de repente nuestros visitadores se quedaron con el chip de la regularización y ya no tengo ejidos para regularizar ¿y ahora qué hago? ya no tengo que hacer no hay mucho pues se dedican a la actividad de asesoría de asistir a las asambleas pero creo que hay el potencial para que den mucho más yo aspiraría a que cada visitador pueda asesorar por lo menos a tres a cuatro de los núcleos a su cargo y generar un programa integral de desarrollo que sea el elemento de gestión con Zagarpa con CONAFOR con la nueva Secretaría de Bienestar una especie de gerencia de desarrollo una gerencia de desarrollo con el modelo de Capulalpan Oaxaca Capulalpan es una comunidad joven reciente pero tiene sus empresas tiene una empresa para la madera tiene otra para turismo tiene otra para grava y de todas estas empresas obtiene recursos que permiten solvencia económica y autonomía de la comunidad ¿cómo lo logró? organización ¿por qué no repetimos ese modelo? ¿por qué no lograr que las siete mil y tantas comunidades agrarias y los cinco mil ejidos tengan un programa de desarrollo de ese tipo a partir de su recurso y que no estén expensas de que venga alguien de fuera a darle un proyecto y decirle aquí tengo ya el proyecto acéptalo si no partimos del convencimiento de los núcleos muchos de los grandes proyectos van a tener conflictos o limitantes en la etapa final y no me refiero a la consulta obligada creo que ese es un procedimiento pero tiene que haber la certeza de que el núcleo como tal está interesado y forma parte de su propio esquema de desarrollo no es nada más dame la tierra y hacia un lado como te involucro en estos megaproyectos y en estas condiciones lograr eso es un gran reto porque quien no tenga la confianza y la cercanía con los núcleos difícilmente va a lograr un resultado o lo va a tener que hacer al triple del costo de lo que debiera ser ese proyecto o esa obra señor subprocurador le dé futuro a nuestros campesinos a nuestros ejidos a nuestras comunidades por supuesto que sí digo tener este ser dueños de más de la mitad del país claro que deben de tener un futuro sí tenemos que hacer los partícipes eso por un lado un futuro y hablando de los jóvenes hay un gran campo de acción sí yo lamento mucho que muchas universidades han dejado por fuera el derecho agrario lo manejan algunas pocas y pocas lo manejan como una materia optativa cuando es un tema de vital importancia y es un tema que da mucho mucho trabajo y es hay mucha materia de estudio en este tema sí yo invitaría a los jóvenes que conozcan que se involucren que vean el gran potencial de trabajo y de retos que tenemos en esta materia muchas gracias de verdad don Sena ya algo más que agregar no 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 hoy fue muy enriquecedor fue muy enriquecedor pero creo compañeros todos que hace falta más diálogo claro hace falta que volvamos a platicar con los jóvenes que bajemos a la cátedra diálogo e interés y que bajemos al ejido y que bajemos a los pueblos a volver a caminar a enseñar porque no hay justicia sin sin hacer horizontal el conocimiento no importa que sepamos mucho o que conozcamos a tanta gente sino experiencias como la que usted comenta si no lo saben los demás ejidos ¿cómo lo van a replicar? perdón pero yo esto que comenta de la comunidad yo no lo sabía no se publicita oye es una historia de éxito esta comunidad puede ser el referente para otras San Cristóbal Texcalucan por ejemplo en Texcalucan está de México tiene dos gasolineras etcétera ejemplos de éxito hay muchos si hay entonces publicitarlo hacerlo del conocimiento ¿cómo lo replicamos? y curiosamente en esa torta es la Procuraduría Agraria claro y hay que replicarlos respetando la idiosincrasia y entender que cada uno tiene su propio su propio frágil no podemos hacer como en años anteriores que querían un proyecto exitoso igualito lo querían poner en todo el país nunca va a funcionar eso cada comunidad tiene cada ejido tiene sus propias características y tendrá que hacerse un desarrollo en particular para cada uno y eso da mucha materia de trabajo para todos muchas gracias porque a veces en el empeño de ayudar claro los presionas los aturas lo que generamos es romper la estructura social que ellos tienen es decir ¿qué pasa? a ver hay un proyecto de un tractor pero el tractor no alcanza para todos entonces se lo vamos a dar a 10 personas de esta comunidad y se benefició a 10 pero ¿qué pasa con los 90 o con los 3 mil restantes? quedaron fuera de ese proyecto y entonces generamos un nuevo porque el dueño del tractor va a ser el que va a tener ahora el control económico tiene que buscarse un procedimiento más integral más de de núcleo porque si no estamos rompiendo una organización una forma de organización que tiene tiene años que es una cultura desde el reparto ya se acabó el reparto pero ahí están los dueños de la tierra y siguen teniendo el potencial y la capacidad para ser actores sujetos de su propio desarrollo muchas gracias reiteramos al señor subprocurador al maestro Eduardo Alviso Rentería al licenciado Francisco Cañada Melesio coordinador de asesores de esta procuraduría agraria transmitimos desde aquí desde motolinia número 11 en el centro de la ciudad de México y sobre todo muchas gracias por la atención y deferencia de todos ustedes por sintonizarnos en esta segunda cápsula del surco quedando invitados en las siguientes y con la disculpa de nuestro amigo Sergio Salgado que se incorporará en el siguiente esfuerzo muchas gracias muchas gracias a todos saludos a la comunidad de justicia agraria a la comunidad de observatorio agrario a la comunidad de academias agrarias y a todos quienes tengan nos hagan el favor de ver estas cápsulas nuestro agradecimiento y la justicia agraria como dice Sergio Salgado es la justicia de la patria salvar al campo es salvar a México señores muchas gracias gracias maestro Rayar gracias gracias igualmente y siempre serán bienvenidos muchas gracias hasta luego